Hola que tal mis cracks sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal Bien como de saber ya están en octavos de final con una gran victoria de Chivas ante el 4GFC En un partido que le empezaba ganando el rebaño con gol de Eric Gutiérrez Y durante el transcurso del partido Castillo puso el segundo siendo el MVP del partido Y casi en los últimos minutos de partidos el 4GFC marcó un gol Quedando con un global de 5 a 2 y con esto le convierte el primer equipo mexicano En clasificar a los octavos de final de esta conca champions Bueno mis cracks el día de hoy les traigo la reacción de la prensa canadiense al ser eliminados por el Chivas No, no, esto parece como un maldito Lo que parece que es algo improbable está sucediendo hoy A mexican team is eliminating a giant team from Canada From Hamilton, from Ontario A small team without history One of the few teams there is In Mexico today It is going to the quarterfinals For a damn is this happening Thanks for listening I'm going to the next one 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 Gracias por ver el video.